Bien Gonzalo, ¿hablamos de Vendimia? La Vendimia del departamento de Maipú y sé que usted estuvo con la reina. Estuvimos con la reina, con cada una de las candidatas. Este 14 se viene la gran fiesta allí en el parque Metropolitano Sur, donde Maipú va a celebrar la próxima reina que los va a representar en la fiesta nacional de la Vendimia. Bueno, Luna, Mujer, Madre del Vino, así se va a llamar la fiesta. Y por supuesto todos los maipusinos y los vecinos de los departamentos aledaños están invitados. Muy feliz de poder estar acá y bueno, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad es que ha sido un año maravilloso, pude recorrer y conocer a mi departamento, conocí a muchísimas personas extraordinarias y bueno, me llevo muchísimas amistades, así que muy feliz por todo el año que viví. Y bueno, la verdad es que estoy muy ansiosa, ansiosa, nerviosa y con nostalgia, pero bueno, muy feliz. Yo voy a seguir con mis estudios, si bien voy a acompañar a la comisión, trabajando a base de la solidaridad, y bueno, la que represente nuestro departamento, también le va a tocar recorrer a cada escuela, junto a los de Coremai, y bueno, va a poder tener la oportunidad de poder leer un cuento sobre los derechos de los niños, que bueno, se lee en cada escuela del departamento. ¿Cuándo es la próxima fiesta departamental? Bueno, nuestra bendimia se va a realizar el día 14 de diciembre, en el Parque Metropolitano Sur, a las 21 horas. La fiesta se va a llamar Luna Mujer, Madre del Vino. Hola, mi nombre es Mariana Belén Zúñiga Vega, tengo 19 años y represento al Distrito de Barrancas. Mi nombre es Federica Mazola, tengo 19 años de edad y represento al Distrito de Ciudad de Maipú. Hola, soy Débora Arena, tengo 20 años y represento al Distrito de Coquimbita. Hola, soy Ana Belén Rodríguez, tengo 20 años y represento al Distrito de Cruz de Piedra. Hola, soy Gisela López, tengo 21 años y represento al Distrito de Frailes Beltrán. Hola, mi nombre es Micaela Mugavero, tengo 25 años y represento al Distrito de General Gutiérrez. Hola, soy Melina Bergami, tengo 19 años y represento al General Ortega. Hola, mi nombre es Ailín Silva, tengo 19 años y represento al Distrito de Lunund. Hola, soy Florencia Messina, tengo 22 años y represento al Distrito de Lusuridad. Hola, mi nombre es Juan D'Ortiz, tengo 19 años y represento al Rodeo del Medio. Hola, soy Melisa Gómez, tengo 29 años y represento al Distrito de Ruzer. Hola, mi nombre es Jordina Costa, tengo 20 años y represento al Distrito de San Roque.